Llegó la bomba, lírica en tona a cada hora, señora, máximo respeto a Nakaona, mi zona, la pachanga, punto y coma, esto es loco, o esto es loco, o esto es loco, o esto es loco, conozca ahora el movimiento de las locas, bailadoras de mi letra, detonadora, señoras y señoras sin demora, es la tuba depiladora toda hora, fumando o jorobando sin traza, operación coraza, polvo lleva con traza, la madre que adelgaza, joven fuera de casa, la droga que amenaza, futuro que se atrasa, y nada pasa, color que se rechaza, y adelante con mi raza, jorobando mis pasas, que le pasa a la blanquita de Natasha, el cartel, premio Nobel, vas a entender, Mickey, Mickey, Flow, CQ, Consuelo, comenzando el show, comenzando el show, la culpa, los negros que no tiraron la tiza, la culpa, que no me la echen, que no me da risa, on the ground, en lo que somos todos los días, y como ves, ven, ese cartel, la culpa, los negros que no tiraron la tiza, la culpa, que no me la echen, que no me da risa, on the ground, en lo que somos todos los días, y como ves, men, ese cartel, yo, es normal que la violencia y tantas pérdidas de vida, provoquen que yo escriba lo que escriba, con tan pocos años arriba, grande a costa, mantiene su iniciativa, para eliminar epidemias mentales, utilizo mi lengua como insecticida, quienes prefieren protegerse de la muerte, yo prefiero protegerme de la vida, como lo hizo Afganistán de los Estados Unidos y en las esquinas, las putas se protegen del SIDA, no quiero un premio Nobel de literatura, ni que el G-Pap tenga música de partituras, solo quiero que se acabe el hambre, libertad para los negros inocentes, y que se apoye el liricismo en Cuba, basta ya de que en la tele se promueva tanta mierda, la fusión abriendo huecos que no se remiendan, quieren música cubana, difícil que me entiendan, pero yo lucho por la causa, aquí no hay tiempo pa' tu vida. Es el cartel, es el cartel, es el cartel, es el cartel, es el cartel. Men, ya se olvidaron las carroñas, que yo las alimentaba, cuando ninguno pensaba, miradme ahora con roña, si ves al don o a la doña, le dices que sigo igual, cruzando el río y sin dinero, porque le he pasado mal. Dile también, que me visten en la teliera, andando de parranda, con los negros del cartel, formando disturbios, con la turba del suburbio, Es obvio que también dirás que yo tenía los ojos tupios, pero, dile también que soy rapero, y cuando me pongo el suero, rimas caen como aguacero. Si, es el cartel, jorobando el papel, soandre en el panel, nivel de rimas a granel. La turba, los negros que no tiraron la tiza, la culpa, que no me la echen, que no me da risa. On the ground, en lo que somos todos los días, y como ves, ven, es el cartel. La turba, los negros que no tiraron la tiza, la culpa, que no me la echen, que no me da risa. On the ground, en lo que somos todos los días, y como ves, men, es el cartel. Dame un chance, quítame. Soy yo, quien reeduca y ciega, toda falsedad, en este cochino hemisferio. También soy encandescente, alarde, en plena burla sangrienta. Somos toda la existencia, cerca de excelencia, cadencia, indecencia, paciencia. El cartel, si no la piensa, cualquiera. Hacele, ¿quién es el cartel? ¿Qué? A qué ustedes le llaman el cartel. Para que sepas, cubanos de pura cepa. Seis negros repas, que siempre representan. El cartel te invita a su fiesta. Digan el lema. El que no sea real no entra. Así que ya sabes, si no reúnen las condiciones, ni vengas. Escuchen. ¿Qué? Atiendan. Come mierda. Esa es la raíz de la canción negra, je pa. Esa es la real música subterránea. Para que vayas siempre adelante, nunca atrás. Oíde. De eso se trata. Corregir la falta. La injusticia mata. El lobo no mata al pájaro. El hombre mata a su raza. Bombas, básicas ganancias. Una serie de elementos originales de fábrica. Es el cartel que ataca. Recorre el mapa. Maltrata la crónica. Porque de esto se trata. Tirera. ¿Tú sigues con la otra del cartel? Yeah. Esta es nuestra familia maestra. Con letras dispuestas a asumir respuestas de preguntas mal hechas. Aquí no se miente como en las novelas. Que muestran la riqueza, pero no la pobreza. ¿Qué manera es esa de comercializar la belleza? El cartel no forma parte de esa mentirosa destreza. Porque inicia orquesta. Y por un regra real representan en esta fiesta. Es el cartel, men. Es el cartel. Es el cartel, men. Es el cartel, men. Es el cartel, men. Es el cartel, men. Danza, danza, danza para yo. Es el cartel, men. Es el cartel, es el cartel, men. Es el cartel, es el cartel, men. Es el cartel, men. Danza, danza para yo. Es el cartel, men. es lo que hay es el castillo ya es el castillo y alza 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 y alza y alza y alza lo que hay que gozo que gozo no tremendo